La tumba más maravillosa del mundo El Taj Mahal es una de las siete maravillas del mundo y una de las más conocidas Pero no todos conocen su historia, que es una inmensa declaración de amor Este complejo fue construido entre 1631 y 1654 en Agra, India A pedido del emperador musulmán Shah Jahan El monarca lo mandó a realizar luego de que Muntaz Mahal, su cuarta esposa y su favorita, falleciera Con inmenso dolor pidió que hiciera la tumba más perfecta que jamás haya existido Una obra cumbre de la arquitectura mogol Allí trabajaron los mejores arquitectos y obreros Se dice que cuando terminaron, les cortaron las manos a todos para que no pudieran volver a construir un monumento igual Esto fue Cultura de Bolsillo